...y vamos a la mitad del ciclo, vean ustedes aquí estamos a la mitad, este ciclo es TECPAT y el ciclo va a empezar en TECPAT nuevamente porque son cuatro cargadores y siempre empiezan cíclicamente entonces este es TECPAT, este es Kali, este es Torquil, este es Akatul por eso quería que los vean sobre la macoward y para que vean que las cronodistancias no son aleatorias, el siguiente empezará nuevamente en TECPAT terminarán cuatro años después y son ocho años y ocho años terrestres es el ciclo de cinco ciclos de veis entonces ahí encontramos otra relación, curiosamente ya si son periodos de la alcalá de lo alto pero a lo ancho, sin eso la inspiración se queda sin un ciclo de veis tiene que pasar ocho años para que haga así para que haga así para que haga así, se acuerda y llegue de un extremo al otro del formato en el tiempo, sin respirar así pues muy buenísimo y los puse directamente al anterior por favor y aquí para que se vean bien bien los ciclos de mano TECPAT 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 para empezar, con el ciclo de los cargadores que conocemos que, recubriendo a las láminas que ya vimos anteriormente aquí les voy a proponer ¿se acuerdan de este? La quinta cruz de cargadores Que habíamos comentado Sobre cuáles son los símbolos que se vuelven Aquí Son estos Acá El Tepac El Tepac El Tepac ¿Se puede llamar por favor? Formamos esto De Tepac A Tepac De Tepac A Cali De Cali A Masat De Masat A Toshkli De Toshkli A Navinali A Navinali A Akatu Y finalmente A Aholy Es el último día del cuarto año Para volver a empezar nuevamente En Tepac Esta es Una cruz Variando los cargadores Habíamos hablado de nuestros cargadores Y la cruz de cargadores que se registran Los principios y finales de un año En el interior de este rámite Este es un panel de ustedes No estoy faltando Son 1, 2, 3, 4, 5 Y la base La base 1, 2, 3, 4, 5 Es decir Interior Exterior Nuevamente Adentro Afuera Aquí se repite lo mismo En el interior Es 1, 2, 3, 4, 5 Y la base Adentro Afuera es lo mismo Pero vean ustedes Que aunque parecen verticales Y horizontales Cuando buscamos Seguir un ciclo Pues vamos a ir a volver Parece que sirve de reconocerlo Porque pensó Veamos que el orden Es Verticales y horizontales ¿No? ¿El orden? ¿Qué pregunta? Son los ríos de inframundo Porque se encuentran En el mural del agricultor Por eso Que nos hablan ¿No? Ok Esto lo lleva A la lámina que ya vi Bueno Antes de eso Esta lámina Quieres mostrar Que es la lámina Esta es la tumba Que se encuentra encima Del cerro Que se encuentra cerca del mismo Existe este acercamiento Porque El muro Todos los muros Tienen tres cortes Hasta un único nivel De grecas Las que estamos tratando Yo creo que es la misma De grecas Que hemos estado comentando Hacemos una S Que es una greca Hacia arriba Que va hacia la derecha Que va hacia la izquierda Pero en medio Si encuentran Las que estamos Conocando hoy Que parece ser Es intermedio Y queda acá Con ustedes Estas son las que Están trabajando Estas son las que ya Me duele Formando este Voy a contar Pues Esa es la caja De las que estamos Hablando Esta es Una foto tomada Ya en el interior Ya lo podemos ver La diferencia ¿Cuál es esta? O sea Tú la tomaste Sí Y no olvidar Que eso va Para adentro La tierra Que deposite Un sentido De los ríos Del inframuro Porque así se veían Que parece agua Parece agua Sí Bueno Bueno Esa es la La presentación De hoy Pero Se ha empezado Que si bien Solo trabajamos Un tipo de grita Ahorita estoy trabajando Con los Pero esta Ya más o menos Ya un poco Ya le he dado Ahorita les comento Que hay que hacer Toda una taxonomía Porque hay unas Que se parecen Hay otras Que tienen características Diferentes Y hay que tratar De darles Alguna nomenclatura Sí Ahorita sea una letra Hacen una pregunta Mauricio Que en Siguientes dos láminas En la que sigue Pues si Ese río ¿Tú viste el pigmento Ahí? ¿O por qué está pintado? La pinta para que Fue muy La necesidad Que está La cocina Viviendo Por el espacio Yo le puse Pero nada más Para que se viera Y cuando empezamos Asimismo No vamos Hacia arriba Sino que bajamos Diagonal Y lo mismo Con lo de adentro Con lo de adentro Es exactamente También Porque es Diagonal Si preguntan Que si sabes Que si están Talladas en piedra O si son latrillos O Son mosaicos Somos mosaicos Cortados a la medida Y por presión Es por lo que Se une No hay cemento Ahí Compranen ustedes De pequeños señores Pero no es que Se hayan Unido Alguna diluidante Sino que El mismo talla Está también Realizado Que cuando Una pelea Intenta meter Entre una Pinsa y otra Un papel No pasa Así es Pero además Por cantidad No la pasa Si van a dar Cuando Se fueron Encajando Si fueron En el medio Centímetros Cuando empezamos A medir Las unidades Nos damos cuenta Que son diferentes Es decir Si eso Quieran Que Hacen Centímetros Esto Esto Por el medio En el medio De ¿Qué quiere decir esto? Que no fueron hechas En secuencia Ni en serie Si fueron hechas En secuencia Ni en serie Pero han sido Rápidamente armadas Parece que Que no han sido Armadas En el sitio Porque si hay Diferencias Entre Centímetros Claramente Es decir Por medida De cada Eso ¿Qué implicaciones Tiene? Que No es como Nosotros Que estamos Hay que terminar El edificio Que terminar El edificio Hay que Paciencia Tiene Una por una La indicación Pieza Por pieza Para armar La greta Y de un arma La otra Y lo Se lo regala ¿No? Es el precio Y de fondo El bloque De arriba Que no es Si sostenga Es que Todos los bloques Tienen En el fondo O sea No termina aquí La pieza Que sirve hacia el fondo Ah Están Exacto Y el precio Que tiene El bloque De arriba Que den hecho Completamente Por eso Es que No necesitaba El glutinante Que se metió Con la base Con precio Que se realiza En una De otras Precias También Nos preguntan Que si Mitla Estaba pintada De rojo Que porque La base Se ve pintada Mitla Estaba pintada De rojo Y las grecas Eran blancas Entonces La representación Esa El coloridad Va a ser Municipal Sí Y el grueso Pues lo que estoy En el lado Para que Con una matriz De grecas Sobre una serie De tonales Puede calcular Espacios de tiempo Por ponerlo Más de en medio Sí Es como una sola Greca La rota Y ya calculas Distanzas Sí En el trabajo Que estaba comentando Ya vimos cuatro años Y los ocho años De recrecier En el ciclo De venta Finalmente Hay que sacar La secuencia De venta Porque Y así como pusimos 365 días Y con el ciclo De 24 días Y viendo Cómo van Entratando Años Con El ciclo De venta Oye ¿Se te ocurre Que pueda tener Que ver Por ejemplo Con el signo De Venus Que es Si te fijas Es una secuencia De Bueno Es de cuatro Lo que se le consta Por algo Pero es ese El amarillo Que salió Ante Ese ¿Eso es el signo De Venus? Sí Es una flor Hecha por una secuencia Una línea continua Sí Se representan Nada más Estapadas Se representan La mitad de arriba Con la otra mitad De abajo Pero a veces Es entero Porque si eso es así Significa que El signo salió De la forma Que adopta Sobre un tablero Dado En los tonalos Pero el signo No había O que el mundo El signo es Preclásico Ya entonces Empieza a haber Esa flor Preguntan que ¿En qué zonas Arqueológicas Has visto Grecas Que te Han impresionado Aparte de las Te permite Bueno Bueno Está Tomina Como les he explicado Antes El principio Que une La greca Son cuatro grecas Y se presentan Cuatro Juntos Y una de las más Impresionantes En cuenta En Tomina Porque son cuatro grecas Y hay más de tres metros Que conducen al palacio La parte superior del palacio Y eso es interesante Porque conducen La parte superior del palacio Por sus escalones Y son verdaderos escalones Tú no lo vas Siguiendo las grecas Hasta la primera parte superior De la superficie En la parte de arriba En Tomina El mural Representa Las vestíbulas De una pequeña próxima clase Ah pues El armado que vimos aquí Con las diagonales Que se van cruzando Y en el centro Se encuentran cráneos Desgarnados hacia abajo Y se encuentra En Ticutri Entonces Parece ser Que tiene que ver Con Con el limitar Mundo Esas diagonales Son de la entrada De un abundo Allí lo estamos Oye Una pregunta En Mitra En Tajín Has encontrado Alguna variedad De grecas Porque uno lo pasa En solo ve Un tipo No sé Hay variedades Sí De un texto Este Este Es 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 Lo que se Aquí Ah La 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 De estas Ah Sí Sí Son Acá De funcionar Es un mil para la bala. Es un mil para la bala. ¿Qué es el ritmo de la boca? Sí. El modizo tremendo. Me imagino que sigue sacando resonancia en él con tonales. Supongo que el dos o seis salga por el otro. Yo creo que es el más cuidadoso. Sí. con el tiempo muy bien gracias